Este fin de semana Colombia Justa y Libres se reunió en Yopal para armar las directivas departamentales y en algunos municipios. Martín Pérez Cuartas de Aguazul va a aspirar nuevamente a la alcaldía del municipio. Es así Martín. Wilson, muchas gracias por la oportunidad que nos da de dirigirnos a todo el departamento de Casanare, en especial al municipio de Aguazul. Pues hombre, contentos porque hoy estamos en un partido nuevo, un partido que está abriéndole las puertas a todo el Casanare, a todo Colombia. Un partido donde contamos con tres senadores de la República y un representante a la Cámara. Y un partido que viene haciendo las cosas muy bien a nivel nacional, que viene siendo ejemplo de transparencia, donde viene presentando proyectos importantes con un enfoque hacia la familia, hacia restaurar las familias en Colombia y hacer mucho por Colombia. Hoy estamos haciendo parte de Colombia Justa y Libres. Tuve el privilegio de hacer parte de la aprobación de los estatutos del partido y de hoy estar de todo corazón con el partido y haciendo parte de este gran equipo como somos los Leones de Casanare. Y lógico. Bueno Martín, preparados desde ya, es una competencia fuerte, pero usted tiene una ventaja. Fue candidato ya de Cambio Radical a la Alcaldía, ha sido concejal muy querido aquí en el municipio. Pues es un privilegio que hoy tenemos de gozar de la credibilidad de nuestro pueblo. Somos personas humildes que hacemos parte de este municipio, que hemos trabajado, que lo único que hemos tenido son sueños para hacerlo realidad en nuestro municipio, que no se nos dieron las cosas, no se nos dio la oportunidad la vez pasada, pero que hoy estamos diciéndole al pueblo, bueno, aquí estamos dispuestos a servirle nuevamente, a trabajar para que ustedes nos den la oportunidad y serán los aguazuleños los que este mes de octubre de este año presente tomen la decisión y nos digan si nos dan la oportunidad de administrar los destinos de nuestro municipio y de sacar adelante todos esos sueños que tenemos para Casanare y especialmente para nuestro municipio de Aguazul. Y hombre, qué feliz me siento que sea a través de un partido nuevo, de un partido con una visión cristiana, con una visión de progreso, desarrollo y sobre todo dirigido hacia la familia. Bueno, eso es muy importante en Colombia Justa y Libre, hacen parte la mayoría de pastores, son pastores, igualmente en el departamento de Casanare. Va a enfocar mucho esta campaña obviamente con el respeto a los valores de familia, a los valores de la mujer, de los niños, porque infortunadamente eso es lo que nos tiene una sociedad dividida y con mucha problemática. Colombia Justa y Libre es un partido donde su principal naturaleza es la familia. Para Colombia Justa y Libre la familia está primero y en Colombia Justa y Libre los valores alrededor de la familia priman por encima de todo. Obviamente que están abiertas las puertas para todas las religiones y para todos los líderes. Aquí no solamente alrededor de Colombia Justa y Libre van a estar los cristianos evangélicos, aquí vamos a estar los católicos, todas las personas que profecen otras religiones, las puertas de Colombia Justa y Libre están abiertas para todo el mundo. Pero el eje principal de Colombia Justa y Libre es la familia y alrededor de la familia es que queremos trabajar en Casanare. En esta nueva etapa, el municipio de Aguazul, ¿qué puede esperar de Martín Pérez? ¿Más renovado, nuevas propuestas? Yo pienso que aquí seguimos nosotros trabajando con los mismos sueños, que es ver un Aguazul productivo, un Aguazul turístico, un Aguazul con oportunidades. Para nadie es un secreto que en Casanare y especialmente en Aguazul se está viviendo una situación muy dura del desempleo y quizá lo está viviendo el país, pero Aguazul se ha sentido muchísimo con el desempleo y hoy seguimos soñando con ver nuestro municipio como un municipio productor, productivo agropecuariamente y un municipio turístico. El sueño de nosotros es convertir Aguazul en la capital del turismo del departamento de Casanare. La noticia política con la que se inicia esta semana en Aguazul, la aspiración de Martín Pérez a la alcaldía de su municipio, esta vez por Colombia Justa Libres. Martín, muchísimas gracias. Gracias Wilson y a toda la comunidad aguazuleña decir que estamos haciendo este proceso de corazón y que sea el pueblo el que realmente decida el futuro y sobre todo el pueblo será quien decide si hacemos realidad el sueño de ver nuestro municipio, un municipio con oportunidades. Color naranja y león, ¿no? Color naranja y somos los leones de Aguazul. ¿Y va a mantener el MP4? Aguazul nos conoce como MP4, claro que sí. Muy amable Martín Pérez. Con la cámara de Marcela Abella, yo soy Wilson Durán Durán en Las Chivas del Llano. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.